Se crea la vida Pero ella no ha muerto Touché Ya nos matan de las piñas Yo siempre que juego esto con Frost Quedan random He ganado algún avi Ehh, es hombre Ay mamá que hay Kali Seguramente este arriba, no? Señe, heme, he ganado He ganado Vamos, chicos Nice A ver, esto como es Pero que es, donde es el No, esto es el que haces Pero mejorado Voy a la otra, Firo, tu puedes lo captar Ok Si Hay un drone por aquí Nooo, no te creo No creo que sea así No puedes, en serio Si, si Hay que Bueno, luego lo haces Ah, que te quieres subir a Pinea, Pinea ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién abajo? Y ahora me haces otra, pero de pared ¿Dónde? Otra pared Una pared, te encierro A ver A ver A ver, mi loco Hostia, no hemos reforzado el church Vale, vale Falta rotaciones Si puede ir Yo refuerzo Espera, Fenrir Eso no, eso no, Fenrir Esa no Esa no, esa no Esa no Mira, así se puede Candyman's Voy a morir Mayor altura Mayor diversión Voy a morir, Mewel ¿Han visto? Azules No, no lo he visto Azulo Bueno, es malísimo, vale Es malísimo Es que estás muy alto aquí, eh Es un canteo esto Creo que matará a Pritcher Está guapo, está guapo Está guapo O sea, literal que puedo acuchillar el techo Si lo queráis me dejáis uno Dale, haciendo el bujero El techo Tía, que bueno No sabía que te podías subir más Pensaba que te chocas con el... No, eso ya está Dos muertos Vale, puedes disparar por encima del refuerzo ¿Puedes apuntar esa a la derecha o cómo? Cauter, dejas caer... Si, si, si ¿Todo salva la ronda de café? Ahora ya no me la hago Lo hemos perdido, ¿qué va a andar? Uy, espera Cala ahí Ay, se me ha abierto mal Ay, ¿qué me pasa? No sé, pero esto da un poco pena Hay un escudo al fondo Ponte, ponte Hijo de... No puedo poner en verdad Ah, encadrado Aquí, ¿eh? ¡Ah! ¿Eh? ¿Ranout? Ah, no En teoría hay nomad No, pero ha sido el nadie En chaquetas ¿No puedes romper el bandit? Eh Hostia Uy, pero hay una nomad ¿Eso qué coño es ese? Sí, es el bandit El bandit está en chaquetas No, no, no yo voy a dar al bandit, ¿eh? Voy a ponerle escudo Lo trickearon No, no, no No, no ¡Eh, galaje, tío! Me cago en la puta las claymors ¿Pero el 9-Nomad? Me va a rematar Claro, pero el 9-Nomad es que... ¿Te lo has puesto mal? ¿Alguien cubre? ¿Alguien cubre? No, que puede picar así Tiro tem Hay uno pillado Muerto, 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 bandit Muerto, bandit ¿Quién era el de garaje? Bandit Hay uno en rojas En rojas está aquí pegado, eh En ladronea lo matas, a lo mejor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas aquí? El de rojas creo que está en ladroneera No No está en ladronea No está en ladronea, no está en ladronea No Métete, 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 Henry Métete Me ha matado una piña de platillo Tío, me ha matado una piña de platillo Y Ana que ha caído O sea, la ha tirado a dinero Ha caído por un agujerito de dinero Y te ha matado Y me ha matado a mí abajo Mierda, ahí te llevo... No, bro Y me puse la ametralladora ligera No la tiene configurada Está chetada Con silenciador Ah, bueno Lo que pone es una no mata ahí Silenciador Ya hablamos Está abajo, eh, David Te veo un poco drogadicto No lo sé No está en ladronea Si se me ha matado ahí Se me ha matado ahí en garaje La bomba está en ladronea Oye, Jager muerto ¿Se ha matado? Mata, tío Joder, me ha pillado justo el ángulo Tío, con el C4 Para la izquierda, David Damián 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 No está en eléctrica No, f... Damián De basement, va a ver Vale, muerto uno Hay uno en Germany Está conmigo, en blue Podéis entrar solo hay uno en bomba Una bomba solo Voy, voy Voy para el túnel Ah, está en AK AKs AK y George En AKs Están poseados Son muy agresivos ¿Pasa Azusino? ¿Cómo estás? ¿Qué rango soy? Es diamante Esmeralda 1 o 2 No, me han bajado el rango y me he quedado en la puerta Bueno, acabo de bajar a Esmeralda 2 Pero vamos, subimos ahora mismo Te van a posear eh Son muy agresivos Míralo Tienes un minuto No te voy a entrar, ¿no? Si, quites Cuidado que es un pulse Cuidado que es un pulse Que te va a pulsear Debería estar en blue Según mis fuentes Intenta dejarlo aquí arriba A la derecha en la esquina Para entrar Seguro que está a la derecha Te estará mirando con la cámara Seguramente Sí A la derecha A la derecha está No veo la cam Ahí, ahí Se ha visto mi guía De cómo poner el clima Eh... ¿Pems o qué? En realidad veo casi todo Mazo de Dios tuyo Espérate, espérate Espera, espera Esto va a requerir un poquito más de Man Hay un montón de personas aquí abajo Claro, puedo estar protegiendo al pulse Llego demasiado, man El Jägger está abajo de garaje Ah, vale, este va a abrir Vale Vale, te tiro pen, vale A ver Ah, vale, que se abra Porque no ahí tengo más Mazami en garaje Hay que no veo ese pulse Por ningún lado ¿Se puede? No, no se puede El pulse está arriba en la habitación El pulse está en shock ¿Muerto? Me la pega, tío, el Jägger en catwalk Por el lado derecho se sube más fácil, sí Por la izquierda Es que nunca lo subo por ahí Imposible Uno en rojas Esa es buena Tienes a uno en la... Ya no hay más gente en catwalk Uno en rojas Tienes uno en rojas Otro a la zami de enfrente Que sea uno Vale Tira a zami para protegerse Sí, ahí, eh Bueno Otro al fondo a la derecha Ahí Debería estar en dinero en mute Comete... Sí Sí, come baraje Debería estar Y luego el bandit en... El Jägger... El bandit estaba en rojas La cámara la rompiste, la de baraje Creo que tienen la cámara de baraje Sí Coge de baraje Bredeate ¡Bredeate incluso eh! Debería estar en rojo Que bandit en rojas Cojones, tío. ¿Y derecha? Rojas, rojas, rojas. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios! No me lo creo. ¡No! No lo creo, chaval. El pecho está registrado en este juego. Carga. ¿Va a abrirme? Sí, 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 tengo. Pero ten cuidado que por aquí está la Valkyria. Abreme el túnel. ¿Dónde está la cámara de Valkyria? Voy, voy, voy. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Valkan! ¡Nos en el... En el... Ya rompo yo. Volta. No, no, no. ¿Tiene alguien romeando? Bueno, no se sabe. Si abrí la hatch hay un pavo ahí en moto. Ahí... Fulce. O sea, Pulse. Pulse es del. El Mothi tiene que estar romeando. Pulse está muerto. Ay, joder. El Mothi está en... en garaje. En la puerta de garaje. ¿En garaje? Sí, tío. Si lo jodas ahí, Fenrir le matas. Sí. Solo hay dos en punto. Only two on side. No se guaso on rush. Sí, estamos en punto. Tuna y Jager. Tuna y Jager. Tuna y Jager. Venga el motor. Moto, moto, moto. Venid, moto. Venid, moto. Voy. Voy. La dash está en punto ya. La dash ya está en punto. One game player. No, bro. Azul. Sí, Jager. Me he esperado. Voy a plantar detrás de la... Cuidado. Fenrir en azul. Mira los drones que no bajen desde main. Es el problema. Voy. Sí. Take that. Run back in hay barber. Bien blocks. Vale. Me encajas en blocks. Vale. Vale. Good job. Good job, good job. Henry, ¿quién te va a vender? Coño, no puede cubrir todas las cosas. Tu cajas como un mono sin cabeza, perro. A ver, ¿dónde es? Es que no me sé dónde está la about option. Entonces me ha salido muy rápido. Me gustaría esconderme en algún lado. Voy a activar un momento. Estoy un poco trolleando, ¿vale? Van por garaje. Tengo lo de soltar el Xelax, tío. Está más bugueado esto que la hostia, eh. Peña por garaje y por Alemania. Se han tirado... Están en la hostia de Alemania. Ay, no me sale, tío. Sí, dronea en Alemania. Se han dropeado. Se ha dropeado. Sí, se ha dropeado ya. Está en Alemania. Alemania, P4. Aquí, en pin. Se va para cara... Escaleas de main, escaleas de main. No lo puedo creer, tío. Ahora no me sale. 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 Ahí está. Heeringo a Main. Sí, está en main. Ya está en main. Sí, está en main. Blú, en main, Fubli. La última Team Fuyana estaba en blú. Vamos a ir. GG. ¡Good job, GG! ¡See you! Me ha gustado. Me habría salido mi hidden spot. ¡Suscríbete al canal!